Escúchame, ahí sale Échale humo No está clavada ahí No, pero Quiero quitarle los clavos No está bien Dale Vamos a estar ahí ¿Cuánto tiene? Está como un mes Más o menos Pero pues le agarró al huracán a mí Le agarró al huracán Por eso es que Está desarrollado Vamos a ver la cruz ¿Está muy bien? Muy bien 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 Mira la buena Ya tiene que ir de la buena Esto va a ser lo malo ¿Eso? ¿Pegadero? ¿Pero están pegados? ¿Están despegados? ¿Están despegados? Si están despegados Hay mucha beca A ver, deja la que tú o no Chulada Tiene un mes Un mes Un mes No Tranquila Ahora si échale Soprale Soprale Por supuesto Bien Ya di Aquí tiene postura En el ruido Chulada Dijo Hermosa 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 En el ruido 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 Aquí se ve Ahí Ahí va A ver Ahí va Ahí va Qué Gracias. Déjala que levántelo ahí. Acomodre nomás los bastidores. Déjala ahora si te pongo.